Uno y ahora. Don Layo, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en un evento más del Club Alpino Mexicano, en este caso la Convivencia Alpina. ¿Qué nos puede decir Don Layo? Así es, pues mira, gracias a ustedes por la difusión. Y sí, con este año ya es la 45 Convivencia Alpina, que anteriormente era José María Morelos y Pavón. Ahora en honor a Chema Guayo, que apareció hace tres años y se le cambió el nombre. Y aquí en Zerdán es la 25 Convivencia Alpina, ya que cuando se reducció en el Club Alpino Mexicano, se trasladó aquí a solicitud de varios amigos y tenemos 25 años de celebrarlo. Don Layo, ¿nos puede comentar más o menos algunas anécdotas que se han vivido en estos años que se han realizado la Convivencia Alpina aquí en el Zitlantepel? Pues son muchas, muchas, una de las principales, es que nos ha tocado que nos visiten, gente que ha hecho 8 miles en los Himalayas, gente muy importante de otros países. Ahorita viene también Benjamín Salazar, que hizo el Everest también. Nos faltan algunos que lleguen y hay gente de los que asisten con nosotros, que son alpinistas muy importantes a nivel internacional. De ellos te voy a contar muchas anécdotas, pero más o menos es lo que más nos gusta y más que una anécdota es la confraternidad de los montañistas de la República Mexicana, que nos unimos para disfrutar de nuestras montañas con Grecia aquí en nuestro municipio de Chachicomune. Don Layo, ¿más o menos cuántos alpinistas se tienen pensados que van a llegar este día o estos días aquí al Zitlantepel? Ahorita por este día son más de 200 en la convivencia. Se van a crear armas allá arriba en el Valle del Encuentro, personas independientes que no vienen con la convivencia. Pero como es puente ahorita muy bueno, mucha gente sale a la montaña y yo pienso que va a haber como unas 500, 600 gentes allá en la montaña. Don Layo, vemos que cada vez más municipios vecinos empiezan a sumarse a esta convivencia alpina. En esta ocasión vemos que también el municipio de Chachicinclas se suma. ¿Qué nos puede decir al respecto, Don Layo? Pues ahora es por protocolo de protección civil en el estado, que el municipio más próximo a la montaña es el primer municipio respondiente. Entonces tenemos que darle parte al municipio, registrarnos ante el municipio y ante el Parque Nacional Picolorizado, que también de ellos está la recomendación que tenemos que inscribirnos con el municipio. Y ahora ya se tiene que pedir también apoyo de los municipios más cercanos al volcán, en este caso el municipio de Chachicinclas, en el cual el presidente muy amable nos está apoyando. Don Layo, hace unos días vimos en una publicación de una compañera de usted, que tanto usted como esa chava recibieron como un curso del CONAP, en torno al turismo que se realiza en el Ciclaltepel. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, fue para la compañera, que está promoviendo el alpinismo a través de cursos de montaña, a través de cursos de supervivencia en alta montaña, que ya tienen ya cuatro años de estar picando piedra, y que ya ahorita formalmente ya son periódicamente que realizan esos cursos, y es el reconocimiento a que ojalá surcan más empresas, ya que eso nos trae una derrama económica muy buena a nuestro municipio. Don Layo, ¿algo más que quiera agregar para terminar esta pequeña entrevista? Bueno, creo que ya vamos a partir dentro de unos minutos para el Valle del Encuentro, y que todo salga muy bien. Gracias Don Layo. Sí. Gracias Don Layo, estamos en contacto, fuerte nos vemos. Gracias Don Layo. Pues bueno, nos encontramos en estos momentos en lo que viene siendo aquí, lo que viene siendo la convivencia alpina, esta ceremonia que se realiza anualmente, en lo que viene siendo en los alrededores de este, pues, estatua en honor a el alpinista, y en estos momentos vemos parte del ambiente que se vive alrededor de esta, pues, convivencia alpina, en esta ceremonia que nos mencionan que dentro de poco va a empezar la ceremonia, por supuesto también vemos a las fuerzas de seguridad presentes, aquí dando, aquí cuidando a el recinto, y por supuesto a todas, pues, los turistas y alpinistas que se están dando cita en la glorieta en honor al alpinista. Aquí vemos parte de esta estatua, que año con año es visitada por alpinistas de diferentes partes del mundo. Así es como luce parte del ciclatepe, bueno, en estos momentos parte del ciclatepe se encuentra lo que viene siendo, pues, con nubes, pero bueno, la idea aún así es que esta estatua o monumento en honor al alpinista, pues, se vea presente. Y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que dijo Don Layo, nos comenta que por protocolo de protección civil, ya hay más municipios sumándose a lo que viene siendo el apoyo a los alpinistas en esta, pues, convivencia alpina. Así es como luce parte del ambiente que se vive aquí en esta convivencia alpina, en Ciudad Cerdán, Chochicomula, y como lo mencionó, ahora sí, don, aquí está en entrevista a más personas, aquí el señor fotógrafo, saludos, brother. Y bueno, así es como se ve el ambiente aquí en los alrededores de la convivencia alpina. Así es como lucen. Les comentamos un poco de lo que nos comentó Don Layo. Por protocolo de protección civil se suman más municipios, en este caso el de Aticincla, a lo que viene siendo esta convivencia alpina. A su vez también hay más personas que van a estar viniendo a este encuentro de los alpinistas. Ya empieza a llegar más gente, ya empieza a haber más actividad. Obviamente también se encuentra el señor de los helados, se encuentra el ambiente. Si usted quiere venir a la ceremonia puede asistir. Están arreglando todo lo que viene siendo el área de audio. Están arreglando todo el área donde se va a realizar la ceremonia. Así que los invitamos a venir. La idea, como lo dijo Don Layo, son ya más o menos 200 alpinistas los que estarán presentes en esta convivencia alpina. Así que los invitamos a darse la vuelta. Parte del ambiente que se ve en esta convivencia alpina. La ceremonia que año con año se realiza a los alrededores de este glorieta en honor al alpinista. Ya los alpinistas se van acercando porque ya va a empezar la ceremonia en un rato. Así que bueno, ahorita en unos momentos cortamos transmisión para darle cabida a la ceremonia que dentro de unos momentos estará iniciando aquí en Ciudad Cerdano. Esta es la tercera llevada, la tercera llevada los invito para que al nombre del presidente del grupo alpino mexicano Jorge, todos los que conformamos y de todos los amigos visitantes que llegan a este punto tomemos la foto simbólica participen en este recuerdo y de esta convivencia que bueno, pues se marca un día especial dentro de de todos nosotros espera durante mucho tiempo dar un año y bueno, pues es un momento especial donde los invitamos a todos, a todos los que quieran participar en la foto sean o no alpinistas montañistas, pero que compartan el gusto lo que simplemente van pasando pues órale, acérquense a la foto acérquense, acérquense a la foto ahora sí que aprovechamos la foto con todos nuestros, con todos nuestros amigos así es como se ve parte de todos los representantes amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el transcurso del día. Muchas gracias y municipio de Chicincla, por allá ya van los alpinistas.